hola hola hoy es 5 de marzo de 2018 y estos pichones no sé aún de qué son aunque estoy aquí desde que estaban haciendo el nido estoy visitando el árbol pero todavía no sé de qué son los huevos y ahora los pichones que están haciendo tengo mi sospecha pero no sé si son ciertas pienso que son de de rinceñor pero no estoy muy seguro el rinceñor es el primo hermano de del petigre si no el petigre es rinceñor eso pienso yo pero no estoy muy seguro parece que tiene hambre porque está abriendo la boca para que le den comida pero se está equivocando me gustaría obtener la madre o el padre dando la comida voy a aguantar un rato aquí a ver si logro captarlo ya que no he podido esto es un árbol estoy bastante alto para poder grabarlo un árbol de tamarindo y por ahí están lo que son las veces bramando porque tienen hambre que lindo son los pichones ¡Gracias!